Voy a tomar unos apuntes, voy a tomar para olvidar Voy a tomar unas medidas urgentes, urgentes Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir Voy a tomar para no llorar, lágrimas de cocodrilo Voy a tomarme mi tiempo para vivir tranquilo Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir Parte de mí no cambió ni a la vez Ya no soy el viejo antes que no dormía jamás En qué subidón, qué momento ideal Encontré la mitad del amor Voy a tomarme el olivo, voy a tomar que tengo sed Voy a tomar agua bendita, voy a beber para creer Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir Y parte de mí no cambió ni a la vez Y parte de mí no cambió ni a la vez Ya no soy el cual es que no dormía jamás En su unidón, qué momento ideal Encontré la mitad del amor Una parte de mí no cambió ni a la vez Una parte de mí no cambió ni a la vez Ya no soy el viejo antes que no dormía jamás Y dicen que para reír hace falta mirar atrás Y esta vez para mí no cambió ni a la vez Ya no soy el viejo antes que no dormía jamás Y esta vez para mí no hay razón Para mí tiene noción. Es un bidón. Qué momento ideal. Encontré la mitad del amor.